Los extranjeros pueden cobrar el bono 210, el día de hoy vamos a responder esa pregunta, así que acompáñanos. Amigos extranjeros, muchos de ustedes están queriendo acceder al bono 210, en ese caso probablemente ustedes cumplan casi todos los requisitos para este bono 210, pero aquí menciono el casi por qué amigos, en ese caso hay un requisito que muchos de ustedes no van a poder cumplir y voy a pasar a leernos textualmente, ¿bien? Uno de ellos es laborar y estar registrado con el DNI en la planilla electrónica de un empleador en los meses de julio, agosto o septiembre de 2021. Ok amigos, probablemente los otros requisitos ustedes no cumplan, que ganen de 2 mil a menos, en ese caso soles. Entonces, concluimos que las personas que no tengan DNI no van a poder en ese caso acceder a este bono, ya que cuando nosotros ingresamos al INC oficial, que en ese caso le pertenece a E-Salud, solo hay una opción y en ese caso es ¿cuál? El DNI. Entonces, lamentablemente ustedes, amigos extranjeros, no van a poder acceder a este bono, por más que cumplan todos los requisitos, ya que uno de ellos no los está cumpliendo por el tema del DNI. Bueno, es algo un poco lamentable, pero bueno, esas son las normas que ha dictado en este caso, para poder acceder a este bono 210. Eso sería básicamente todo, pero si aún así tienen dudas, comentarios o sugerencias, déjenlos saber en la cajita de comentarios, para nosotros poder absorber sus dudas. Entonces, amigos extranjeros, ya saben, nos vemos en un próximo video.